Esto que vas a escuchar es muy rock Saludos oyentes, hoy presentamos más talento nacional, se trata del gran músico Renzi Ríos Especialista en el bajo melódico, inició su gusto por la música a los 8 años Con instrumentos como el piano y la guitarra Con una amplia formación académica, Renzi Ríos ha desarrollado un estilo propio En el cual busca ser una alternativa instrumental experimental Funcionando música clásica con géneros como el rock, el funk y lo progresivo El material musical de este gran artista está disponible gratuitamente en sus redes sociales A las cuales puedes acceder siguiendo los enlaces en nuestro sitio Lo que suena pertenece a su primera producción y lleva por nombre Storm Y suena muy, pero que mudo, rap Tired of pretending, tired of being someone else Don't want to forget who I really am Oh, 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 yeah Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!